Ya anoche asesinaron a balazos a quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, y va a ser formalmente nombrado en enero. La información de Liliana Maret. Juan David Juárez López fue asesinado la noche del jueves por al menos tres hombres armados que lo sorprendieron cuando llegaba a su casa en la unidad habitacional Teo Panzolco. Dejó ir a las dos personas que lo venían custodiando normalmente antes de entrar a su domicilio. Hay siete indicios balísticos en el lugar, al parecer solamente seis hipacos, cabeza, tórax y parte gafa del cuerpo. Este viernes, antes de ser sepultado, el alcalde Antonio Villalobos lo homenajeó tomándole protesta al cargo de manera simbólica. El comandante Juan David Juárez López protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella aman desempeñarle a y patrióticamente el cargo del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Cuernavaca que se le ha conferido. ¡Sí, acérdelo! Tras el homicidio, el alcalde pidió el apoyo de la federación. Denuncia que no ha podido reunirse con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Durante un año le he pedido, le he rogado inclusive, he ocupado el término, de rogarle una audiencia. Desafortunadamente nos manda emisarios que nos dicen déjame checar, déjame ver. También indicó que el gobernador siguió la misma estrategia que su antecesor Graco Ramírez respecto al mando único que le impide a los ayuntamientos tener sus propios policías. Terrible información.